¡Suscríbete! 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 que aún no quedan, la magia de su verdad serán no la fuerza de mí en un futuro brillará, un reino en esta oscuridad su mansera, su religión, su polvo de libertad batallas grises resgordar, caminos de la multivuerza con el turno que aún se descontra, a todo lo demás ¡Cámbelo, esperas tu rey, escámbelo! ¡Cámbelo, esperas tu rey, escámbelo! Hombre si yo no quedan La magia de su verdad Ah, no la fuerza de mí Hombre si yo no quedan La magia de su verdad Ah, no la fuerza de mí ¡Ahí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!